El sonido de la historia Muy buenas señoras Lo 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 va el sonido nada mas Empezar barbaro que coño es eso No 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 Muy buenas señoras y señores Estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Y estamos en el nivel de autor llamado Escape with the Amulet of Horus Un nivel de autor creado por El Boss Por Michael P El administrador De TRL.net Y es que si Nos habían faltado unos cuantos niveles este autor por hacer Porque no solo es el que publica los niveles en TRL No solo es el que publica los niveles en TRL También es el administrador de la página Y también es un constructor de niveles Bueno o lo era Ya no construye niveles Michael P Pero hubo una temporada en la que lo hizo Osea que el Michael P Le daba todo en el tema de los niveles de autor Que el tío es un maquina Así que inexplicablemente No habíamos jugado a todos sus proyectos Esa es la idea ahora Poco a poco ir haciendo el resto de esos niveles Que no son muchos Tiene uno llamado Como era tío Los Injured Marvels Que ese es el más largo de los que me quedan por hacer de él Porque bueno Este Michael Es el creador de Del nivel de La era de movies en movie theater Entre algún otro De competiciones De competiciones Las tenemos de momento De momento hechos todos Y Eh Pues nos quedan Algunos proyectos de él Nos quedan Algunos proyectos de él Un nivel Que no deberían en principio De ser muy difíciles Pero... Vamos a ver que ocurre Es un nivel Es un nivel Muy... Muy primerizo Muy primerizo Muy primerizo Del 11 de febrero de 2011 De 2011 no De 2001 Tiene años Tiene años este nivel ya Muchos... 20 O casi 20 O casi 20 A ver... A ver... A ver... Uy... Se va a comer en la entrada eh Asi... O... Nio... O... No podemos fallar En algo tan simple O... 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 ¿Hay que ir escalando ahora? No comprendo bien. Apenas es el nivel 279 este en TRL. Un nivel muy, muy primerizo. Así que bueno, si logramos completar este TRL, ¿eh? Habremos hecho tres por hoy. Aunque para incrementar la lista, solo habremos hecho dos. Porque salió el nivel nuevo que no hemos podido completar por ahora. El de Danilo Rocha. Mira que me gusta hacer los niveles del tirón y tal. Pero es que el de Danilo Rocha no parece que vaya a poder. Que mínimo han de quedar como cuatro o cinco horas de juego, tío. Con Forgotten Adventures también pasó que no pudimos hacerlo del tirón. Pero claro, siendo 36 niveles... Pues eso mismo. Este nivel podría tener bugs bastante raritos. No lo sé. Tipo, no puedes volver si bajas mal o alguna pollada así. Porque estoy viendo que no puedo... A ver, vale. Pensaba que no podía llegar a esta cuerda. Ese botiquín creo que lo vamos a dejar ahí. No veo necesario ir a por él. Porque requeriría mucho más tracking. Coger ese botiquín es estúpido. No sé si se podrá en este TRL, ¿eh? Usar el DOCI para investigar y tal. No me he parado a mirarlo, la verdad. Vale. Habría que ir a tirar esa roca. ¿Por qué la roca no cae? ¿Qué ocurre? ¿Por qué la roca no cae? ¿He bajado mal o algo? Coño, va por un sitio diferente al que voy yo. Creo que la lié con la roca, ¿no? Pues tendré que usar el DOCI entonces. Ah, no. Ah, no, 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 no. ¿Por cómo tiras la roca entonces? No entiendo. A ver. ¿Tienes que ponerte en la punta abajo? Ok. Creo que es cosa más antinatural. Qué cosa más extraña, tío. Vale, vale. Si te pones en la punta de abajo, sí empieza a rodar. Yo pensaba que había buggeado el nivel, tío. Joder. Estaba por usar el DOCI, tú. Vale, ahora por aquí. Claro. No tenemos todo el cartucho. Así que de momento hay que abandonar esta área. No tenemos todo el cartucho. Estaba unido para cartuchos, hostia puta. ¡Ah! ¡Suscríbete! Sí, hay que darse prisa, supongo, y salir, ¿no? ¡Coño, qué puto lento! ¡Dios! ¡Qué falso! ¡Ale! Ah, pues no. Tío, ¿qué me da sin darme? ¿Qué coño? ¿Y esta falsedad ahora? ¿Ya? ¿Me puede no dar de forma real? Vale. ¡Ok! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Qué cosa más injusta lo de esa roca, macho! Me estaba rozando el cabello y ya me estaba matando. ¡Ojo! Es que si la roca cae ahí y tú no has cogido ese objeto, es softlock. ¡Ah! ¡Ah! Es un lugar un poco raro para poner una palanca, la verdad. Ni que fuera complicado matar a unos perros de estos y encima con tanto espacio. ¡Ah! 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 Llegas aquí Y secreto, ¿no? Pero paso de De hacer un tramo de simi Para coger un objeto que no es clave, así que Y con este botiquín igual Con los secretos, tío Me da igual como cogerlos Mientras los coja Y aquí hay algo también Aquí Yo sé Que sala más bien iluminada de repente, tío Demasiado iluminada, de hecho Me van a arder los ojos Eh... Joder Ha empezado a rodar demasiado rápido Ya es que la otra se pega medio año para rodar Y esta rueda al instante Que llevo aquí Oh... Casi no lo consigo tampoco ahora Pero bueno, sí Quizás hay un secreto aquí arriba Eso parece El típico secreto de zona escondida Tras la roca Y este es el bloque que levamos antes Muy bien Y el reloj de arena donde se usa Ah, vale, ahí arriba Nos queda el otro trozo del cartucho aún De uno de ellos Porque parece que son dos Vale, aquí hay una parte de saltos Hombre, el nivel complicado no aparece Lo complicado puede ser orientarse por momentos Pero de dificultad lo veo sencillo Uy Salte muy pronto ahí Sí, salte prontísimo Vale, pues Era el otro trozo Bien Un cartucho podemos colocar Pero es que no sé cuál es el que hay que colocar Ahora Ahora veremos A lo mejor los dos cartuchos A lo mejor los dos cartuchos son el mismo Espero que no Había algo en la derecha Oh, no, 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 no Me pareció que había una roca ahí Pensaba que era el típico secreto troll Pero no Ah, pero si estamos aquí arriba otra vez Oh O sea que si quisiéramos coger el lanzagranada De esa forma legal Podríamos ahora Pero Paso Vale, es en el otro lado Es el cartucho ahí abajo Demasiado Abajo Eso está mejor Uy Qué mal Ahí Ah, y el otro cartucho ahí Vale O sea Hay que bajar un huevo otra vez Sé que me estoy haciendo daño A lo bestia Pero Si no tengo que meterme una bajada Legendaria Total Tampoco creo que estemos ante un nivel muy difícil Me da igual Usar curas de vez en cuando Ese botiquín lo descartamos Ya digo Uff Va No 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 ¡Gracias! Oye, no, tú no te podías agarrar esta cuerda ¿Qué ha cambiado? ¿No vale? Es que de repente nos agarraba la cuerda por los loles Si vuelve a pasar eso, es soldoci que le den O sea, eso es inadmisible O sea, se tenía que haber agarrado y ya está No hay más No hay más Eso era agarre, punto Bueno Coño, hay cosas que no se pueden tolerar Cuidado, ¿eh? Si yo estoy pulsando el botón de agarre ¿Te puedes agarrar? Te agarra, si ya está No hay más Hombre Un poquito coñazo Subir Y encima hacerlo Y encima hacerlo dos veces Pero bueno, es lo que toca El batraking no es real e intenso ¿Esta cuerda para dónde era ahora? Ah, sí Es que esto lo tendríamos que hacerlo Ya lo hemos hecho antes Pero bueno Al ser un batraking obligatorio Pues me lo voy a comer y ya está Bueno Haremos el super rope swing Antes no hizo falta Pero ahora sí Por lo que se ve Ahora hace falta por la puta cara Cuando antes no Vale Joder No había forma de llegar ahí arriba Lo voy a comer Más Lo voy a comer Lo voy a comer ¡Los ojos! Lo voy a comer Y ya está ¡Los ojos! Voy muy bien de curas, la verdad, a pesar de todo, muy bien. Ah, vale, porque esto debería de ser de gateo, vale, vale, esto no es así. Ah, vale, mejor me quito los cascos, hay trampas sin barcar. Por la puta cara. No, 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 no. Vale. Si estuvieran marcadas, tío, joder. No, 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 no. O sea, esto es completamente iraciente. No sabes a dónde te van a surgir las trampas, tío. ¿Pero qué es así? No, no es así. Madre mía. No. Creo que parte más asquerosa. Pero sin marcada de ninguna forma, ¿eh? Mira, voy a mirar la videoguía que le den a esta puta basura, ¿eh? Uff. Que le den a esta putísima basura, tío. Lo que parte más vomitiva. Ah, que no era el final del todo, tócate la putísima polla. No era el final del todo. Cuando todo hace indicar que sí, no era el final del todo, ¿pa' qué? Me cago en Dios. ¡Qué parte de mierda! Ahora sí. Vale. Y ahora se abrirá la puerta de atrás, imagino Y esta parte sería mucho más divertida si estuviera embarcada en las trampas Pero es que así Vale, en principio es por ahí Dios, que asco de parte, coño No, la rampa no Aquí en principio no hay bichos por debajo Que parte más asquerosa, vale No, y lo hay que volver Que esta quemaba atrás Pero coge eso, hostia No entiendo nada Peor momento para la canción, imposible Imposible Porque esto ha seguido, hay una trampa Y a tomar por culo la canción Dios, aparte de pinchos sin marcar La polla, tío Mira que sería divertida la parte con los pinchos marcados Porque la idea es muy buena Pero con los pinchos sin marcar es una parte de mierda Es una pena Bueno, es el nivel de debut del autor Tampoco yo que sé Y Michael P nunca creó niveles sobresalientes Quiero recordar que no tiene ningún nivel en el fan de la fama Lo empezó a rodar de primeras Dios mío Ahora Ahora esta parte un poco repetitiva Tres veces haciendo lo mismo Yo no sé cuántos secretos hay Pero llevamos ya cinco A este paso nos completaremos el nivel al 100% Ah bueno, si podemos volver por otro sitio mejor Estaré encantado Pues podríamos mirar la guía de TRL Cuántos secretos hay A ver si me acuerdo Nunca me acuerdo de hacer eso Joder, pero esa parte con los pinchos sin marcar Hemos perdido tiempo ahí No creo que demasiado Pero mira, aquí sí hay trampas marcadas Y tenemos un nivel más adelante de este autor Que quiere imitar al estilo de juego de Richard Lauder Lo cual no es que me guste mucho Creo que ese último salto lo he hecho mal Uy, pues no Pues los pelos, pero lo he hecho bien No me lo puedo creer que lo hayamos hecho la primera Suerte que hay botiquines de sobra en este TRL Pero eso sí ha molado, volver por otra zona diferente Este pedazo de atajo Muy bien, muy bien Esto sí que ha molado Joder, las cámaras fijas ahora Qué cambio de escenario ahora, tío Sí, y me viene a atacar mucho en la baja Y me viene a atacar mucho en la baja Ahora cuando el nivel ha acabado Me encanta Me atacan murciélagos cuando ya hemos terminado Bueno, el nivel ha estado bien Coño, yo no quiero el ruido de ese fondo El nivel ha estado entretenido Nada del otro mundo, pero ha estado guay Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores Espero que os haya divertido, que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular Aquí tenéis el debut del boss Michael P Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!